Hey, ¿qué onda mis amigos de Gol Viral? Arrancamos con las mejores novedades mi crack. La selección peruana cayó 2-0 ante Bolivia por la fecha 5 de eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026 y registró su quinta derrota en el certamen con Mebol. Finalizado el encuentro, Renato Tapia conversó con la prensa y se mostró bastante ofuscado por el mal momento que atraviesa la bicolor. Tras ello, Eddie Fleischmann no dudó en referirse a la actitud mostrada por el volante nacional. Tapia declarando absolutamente desubicado. Fuera de lugar. Si va a declarar disparando heces por un medio de comunicación, es mejor guardar silencio. Una vergüenza, se puede leer en el tuit. El comentarista deportivo continúa remetiendo contra el jugador en redes sociales, dejando entrever la poca autocrítica que existe de su lado. No hay cita literal en el tuit, pero mencionó cuatro veces el nivel de juego de esta selección y el que mostró hoy. ¿Se dieron cuenta? Penoso. Cabe resaltar que, el futbolista de Celta de Vigo fue uno de los que más bajo rendimiento mostró en el terreno de juego durante el choque frente el combinado altiplánico. En un inicio ocupó la posición de mediocampista central, sin embargo, luego se ubicó entre los dos zagueros para colaborar en lo defensivo. Recordemos que, la selección peruana volverá a la acción en el proceso clasificatorio cuando se mida ante su similar de Venezuela. Dicho compromiso se llevará a cabo el próximo jueves 21 de noviembre desde las 9 de la noche horas locales en el Estadio Nacional de Lima. ¿Qué dijo Renato Tapia? Renato Tapia fue el único jugador que quiso declarar tras el choque entre peruanos y bolivianos en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Durante la conversación, se encargó de respaldar a su compañeros e incluso a su técnico, Juan Reynoso. Nos hacen el gol por virtud de ellos. Fue un error, de repente, por cálculo de Carlos, pero así es. Tuvimos la de Gianluca para ponernos uno a uno y quizás el partido cambiaba. Después el 2 a 0, ya está. No hay que derramar más mierda. En esto y seguir adelante nada más, sostuvo en un inicio. Perú vive uno de sus peores momentos y todos señalan a Juan Reynoso como culpable, pues la selección peruana consiguió su cuarta derrota consecutiva tras perder por 2 a 0 con Bolivia en La Paz. El tema no solo pasa porque no se consiguen los resultados, también por el rendimiento del equipo. La blanquirroja no termina de tener una idea de juego y eso hace que se cuestione la permanencia del cabezón. Michael Zucker se mostró preocupado por la mala racha que atraviesa la bicolor. Cree que todos los equipos con los que se jugó fueron superiores. Solo destacó el empate con Paraguay en Ciudad del Este en el debut de las eliminatorias sudamericanas 2026. Las estadísticas no acompañan al equipo de todos y la responsabilidad es del técnico nacional, por ello aseguró que su etapa terminó. Hemos sido superados en casi todos los registros. En los resultados, en todos, menos con Paraguay. En el juego, en todos, en el balance final del partido y si quieres desmenuzar los diferentes momentos de los encuentros, en casi todos, también. No podemos quedarnos con solo 20 minutos que estábamos perdiendo con Bolivia. Una Bolivia muy discreta que venía con una racha de 15 partidos donde solo ganó una vez, con miles de dudas y decir por qué jugamos 25 minutos bien y generamos algunas. Perdiendo el partido es muy poco. El balance general es preocupante, como para pensar que este ciclo está cumplido, declaró el periodista deportivo en su programa Al Ángulo. Eso sí, el comunicador sustentó porque cree que el ajedrecista debería dar un paso al costado por más que aún tenga contrato con la bicolor. No ve ninguna solución en el futuro para poder revertir todo. También aclaró que la mala racha se vive tiene que ver con el bajo rendimiento de los futbolistas. No ha potenciado reinoso a ningún futbolista. No lo ha mejorado. El rendimiento individual y colectivo de los protagonistas no es bueno. No quiero quitar responsabilidad a los jugadores. Son los que salen a la cancha y a los que hemos visto muy por encima de lo ofrecido hoy, ayer y antes de ayer. Pero hay una cabeza, un líder, que no ha logrado nada de lo que se supone que tiene que lograr ese entrenador. Tampoco veo señales de que algo va a mejorar. No la veo, sentenció Zucca. Escuchemos un extracto de lo que opina la prensa peruana tras la nueva dura derrota de la selección peruana ante Bolivia. A mí hay la sensación de que hay un grupo de jugadores que nos ha dado unas alegrías brutales. Ayer fue aniversario, hace seis años, pero ya pasaron seis años y el agradecimiento no va a cambiar. Lo que nos dieron no va a cambiar. Eso no nos hace inmunes a la crítica. Tengo la sensación que algunos jugadores de la selección sienten que el que critica está en contra de la selección. Que el que no está satisfecho con lo que están haciendo, se está bajando el barco y después que no se venga a subir. Y mira, yo creo que el martes no va a haber más de 20.000 personas. Las entradas están bastante caras. Creo que el número va a ser, salvo que hayan venido muchos abonos, entre 15 y 20. Y si por esas circunstancias de la vida el equipo juega bien y gana, no quiere decir que los que no fueron después no se pueden subir al bus de la selección, por llamarlo de alguna manera. Pero esta selección se distanció de la gente. Lo marcamos antes el partido. Preocupaba y que había que recuperar. Siempre hay un grupo de fanáticos que lo acompañan. Hoy en día a mí me tocó hacer un enlace en la mañana, a las 11 de la mañana del hotel. Habían 20, 25 personas muy fieles. En algunos casos ya hasta con intereses creados alrededor de ser parte del mundo de selección. Pero hoy en día metimos, ¿qué? 12.000. Sí, increíble. Fuimos locales. Fuimos locales. Fuimos locales. Por lo menos 50-50. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a esa gente? ¿Qué vino? ¿Qué hizo el foro? No, aguanta. ¿No es que fuimos locales porque les regalaron las entradas? Seguramente eso les toca el orgullo y no saben cómo reaccionar ante eso. Y eso se trabaja. O sea, hay un departamento de psicología para trabajar esa reacción negativa del público y para dominar tus emociones ante el rechazo del público. ¿Qué parte de...? No todos son iguales. No todos reaccionan de la misma manera. Lo que voy a decir es muy racional para algo emocional. Pero cuando se les elogiaba mucho, lo recibían muy bien. Lo agradecían, lo valoraban. No lo cuestionaban. Decían, quizás es mucho. No. No se les elogió y merecidamente. Y yo lo voy a seguir elogiando por siempre por esa campaña. Por ese momento. Fuimos los hombres, la gente de fútbol, fue muy feliz. Fuimos muy felices y lo vamos a evocar y seguir evocando con mucha alegría. Lo cual no quiere decir que nos vamos a caer en eso para analizar los siguientes partidos. No hay la base. No hay la pareja de centrales. No hay la pareja de contenciones. No hay un extremo que sea titular, titular. Y no hay un 9 titular. Que me parece más grave. El último partido con Argentina, hay 3 jugadores titulares que hoy en día no estuvieron en lista. Loyola, Santa María y Polo. No estuvieron en lista. Polo está acá. Bueno, ya no está. Había dejado el equipo de vuelta. No estuvo en lista. Santa María y Loyola no volvieron a la convocatoria. Entonces, si esa no es una señal de confusión, o sea, es un montón. Que 3 jugadores que, no es que jugaron, no es que... Fueron titulares con Argentina. Es cierto, salieron todos al medio tiempo. Pero hoy día no estuvieron ni entre los 23. Entonces, uno dice que Perú tiene un universo de 50 jugadores que puede rotar. Brasil tiene 500 jugadores que pueden jugar en la selección. Y juegan 15. Después habrá alguno que dirá, Diniz perdió hoy día. Hace 3 partidos que Brasil no va a ganar en la eliminatoria. Diniz no debe ser el técnico de la selección. Pero el que venga no va a cambiar mucho. Puse a Brasil. De repente es un pésimo ejemplo. En general tiene que haber una base. Una base de 14, 15, 16 jugadores en torno a los errores. Una columna vertebral. Tú puedes cambiar el extremo, el lateral. Pero tus centrales, tu contención o contenciones, tu creador, tu centro delantero, esa columna vertebral es para no tocarla. Por eso insisto que la confusión, en primer lugar, es el comando técnico. Sí. Claro, amigo. Yo abordo este momento con tristeza. De verdad que abordo este momento con tristeza. Me golpea a ver a la selección así. ¿Quieres contar lo que pasó al final de partida? Porque quiero que le vaya bien a la selección siempre. Quiero que le vaya bien. Y realmente quería que le vaya bien a Reynoso. El mejor técnico peruano en el último tiempo. Destacado y considerado en el exterior. Con buenos resultados. En Universitario, en Melgar, en Cruz Azul. Después de tanto tiempo. Más allá de su estilo, si Gustavo no gustaba, sacó a Cruz Azul campeón. Después de un montón de tiempo. Técnico peruano reconocido en el exterior. Que se le da la oportunidad. E incluso conociendo. Sus carencias. Las cosas que todavía tenía que pulir. Que él mismo reconoció. Ser muy cerrado. De escuchar poco. De... Con el... Con la autocrítica y la conciencia de que tenía que ser más flexible. Para ver las cosas con más amplitud muchas veces. Reconocer algunos errores. Él mismo lo dijo en conferencia. Le di el beneficio de la duda. Dije. Yo creo que puede hacer un buen trabajo. Yo creo que puede hacer un buen trabajo. Entonces. Mi tristeza y mi decepción también van a dar la mano con la expectativa. Alguno me dirá. ¿Cómo pudiste tener expectativas y Reynoso? No. Yo sí la tenía. Yo confieso que sí la tenía. Y bueno mis cracks del fútbol. Así nos despedimos de este nuevo contenido. Pero pronto nos volveremos a encontrar con mucha más info. ¿Crees que Reynoso debe dar un paso al costado? Coméntanos en la parte de abajo. Hasta una próxima edición.